¡Suscríbete al canal! A propósito del tema turístico, ¿qué acciones están desarrollando ustedes en estos municipios muy pintorescos y muy visitados, licenciado Núñez? Pues en primer lugar nosotros estamos tratando de desarrollar capacidades en nuestros actores, porque tenemos una red de actores que están involucrados todos los municipios que mencioné al inicio, y que justamente necesitan de esa creación de capacidades para que puedan desarrollar sus proyectos. Nosotros hemos identificado ya varios proyectos turísticos que son importantes para atraer justamente ese turismo que necesitamos, y entre ellos podemos mencionar el mejoramiento de las aguas termales en el municipio de Oropolí. Esta es una iniciativa que está ahí involucrada la alcaldía municipal junto con algunos otros actores, y que justamente nos permitiría tener un centro turístico de la altura, digamos, del que se tiene en Gracias, a una poca distancia de la capital. Estamos hablando de dos horas, dos horas y media aproximadamente. Luego también tenemos otros en Yuskarán, ¿verdad?, que queremos potenciar, como el caso del centro histórico de Yuskarán, unido al tema de también el patrimonio que tienen los yuskaranenses, que es su bebida, ¿verdad?, tradicional. Que también ellos están ya en el proyecto de desarrollar un museo y con recorridos turísticos en la zona de la montaña de Montserrat, que es una zona protegida. Y esto pues necesita del apoyo de guías capacitados, de personal que también pueda dar información turística de todos estos atractivos que ellos poseen. También estamos hablando de Santa Lucía, de que estamos en el plan de desarrollar un centro de salud alternativa con ellos, junto con el centro CAIPAC, que es de personas no videntes, que van a tener también la oportunidad de dar masajes terapéuticos o también medicina alternativa para las personas que deseen obtener este tipo de servicios de salud. Lo mismo vamos a hacer en Valle de Ángeles con temas como aviturismo, con temas como una finca de café en la que se pueden hacer recorridos turísticos y potenciación del sendero Las Golondrinas para el desarrollo de ecoturismo. Esto está dentro del Parque Nacional La Tigra y pues necesitamos de repente en esta zona dar un poquito más de realce a lo que poseemos, porque lamentablemente pues hasta el momento han sido esfuerzos así como aislados, como lo mencionaba el ingeniero Marco Tulio. Pero ya en este momento con el trabajo que estamos haciendo con el ICA, pues todos los actores estamos trabajando mancomunadamente y estamos tratando de que todos estos planes sean de una forma bien estructurada que al final llegue a darnos a nosotros el producto esperado. ¿Ya están diseñados todos los proyectos, licenciados? Están diseñados. En eso subimos justamente el año pasado y antepasado, realizando estos trabajos de diseño de los planes, básicamente para presentarlos a una iniciativa que ya existe de financiamiento, que es Emprendesur. Emprendesur se ha ofrecido para proporcionar los recursos. Y esto nos daría la facilidad de que los actores que ya estamos involucrados pudiéramos tener acceso a esos fondos para que los proyectos llegaran a materializarse. Oiga, Meuropolillo, Uscarán, Santa Lucía, Valle de Ángeles. Valle de Ángeles. Proyectos ya definidos con sus estudios y nada más esperando los recursos. Estamos esperando nada más el tema de los recursos, pero para poder llegar al tema de recursos tenemos que estar totalmente legalizados. Y en ese proceso nos encontramos justamente. ¿Cómo está la etapa de ya la personalidad jurídica de la asociación? Pues justamente en esa etapa nos encontramos en este momento realizando los trámites legales para que la asociación pueda tener ya vida jurídica y que podamos tener acceso a esos fondos, que nos van a venir muy bien porque es un fondo no reembolsable que va a permitir que nosotros podamos tener esos fondos disponibles para futuro y que cualquier otro actor que se desee integrar a la iniciativa de nuestra asociación pueda hacerlo y tenga a su inicio esos fondos disponibles para que cualquier proyecto que presente pueda ser perfectamente financiado y llevarlo a cabo para que los turistas que deseen visitarnos tengan esas facilidades. Ahora, solo son estos municipios, Oropolí, Yuscarán, Santa Lucía, Valle de Ángeles... De inicio tenemos esos, pero estamos hablando que no solamente está para ellos, estamos hablando que también se van a incluir el municipio de Tatumbla, que está dentro de la iniciativa del Yeguare, está Maraita, que Maraita también tiene otros temas ahí importantes... ¿Winope, por ejemplo? ¡Winope está incluido en la iniciativa Cantarranas, la vía de San Francisco también la deseamos integrar para que al final de todo el proyecto nosotros podamos tener un circuito turístico, es decir, que la cerradura empieza en Tegucigalpa como el polo de captación de turistas, ¿verdad? Aquí va a ser nuestro mercado meta y luego vamos a derivar toda esta oferta turística desde Tatumbla, pasando por el Valle del Zamorano, ¿verdad? Luego llegar a Winope, luego Yuscarán, de ahí ya viniendo de regreso para acá a Oropolí, luego vía de San Francisco, Cantarrana, Taller de Ángeles, Santa Lucía y finalmente Tegucigalpa. Una ruta pintoresca, colonial, muy bonita, y con mucha historia. Es una ruta de turismo rural y también histórica, sobre todo en el tema de la minería y también el tema de la ganadería, porque si sabemos... No, y el ecoturismo también que mencionaba usted, ¿verdad? Que atrae mucho, mucho visitante. Y esto, pues, lo que pretendemos es de que también se vuelva algo internacional, no solamente para el turismo nacional, porque tenemos en primer lugar que desarrolla nuestro turismo nacional. ¿Por qué? Porque tenemos temporadas bajas, bastante pronunciadas en nuestro país, de las cuales, si no tenemos desarrollado nuestro turismo nacional, difícilmente vamos a poder sobrevivir. Y los negocios se mantienen con los visitantes, el turismo nacional, en esas temporadas bajas de turismo extranjero, es el que mantiene estos negocios, ¿verdad, licenciado? Es correcto. Y aparte de eso, pues, debemos de ir valorando lo que poseemos, porque nosotros tenemos una gran cantidad de lugares turísticos en estas zonas que ya mencionamos, que mucha gente las desconoce. ¿Por ejemplo? Estamos hablando de las aguas termales. ¿Cuántas veces usted ha visitado? Sinceramente, yo no sabía que en Oropolía hay aguas termales. Y son unas aguas termales que no existen de ahora. O sea, estamos hablando de años. Pero, lógicamente, si no tienen las condiciones para que usted las pueda visitar, sobre todo... Hay que crear infraestructura ahí, licenciado, entonces. Existen, pero no tienen infraestructura en este momento. La local existe, pero falta el tema de mejoramiento de esa infraestructura, como para decir, tener una buena cafetería para atender al turista. ¿Hotel? El hotel, lógicamente, y los accesos. O sea, la conectividad entre cada uno de estos destinos tiene que mejorarse. Y el tema de la información turística, ¿verdad? Estamos hablando del Cerro Montserrat. Es un cerro que está a la entrada de Yuscarán. Yuscarán. Al frente de la ciudad, pero que no muchas personas lo han visitado como destino de ecoturismo. A donde usted puede conocer un poco de la historia minera de Yuscarán y también hacer un recorrido para conocer las especies de plantas animales, etcétera, que se pueden ver. Ya nos viene la temporada de verano para aprovechar el turismo nacional. Ahora, ¿cuál es el papel de IDECOAS y PRONADER, licenciado Ponce, en todos estos proyectos? Sí, licenciado. Originalmente PRONADER como líder del desarrollo rural en Honduras, de hace muchos años, ahora ha escrito a IDECOAS, al Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Sanimiento. Nos hemos incorporado a este trabajo después de que los ministros de Agricultura centroamericanos aprobaran la estrategia centroamericana de desarrollo rural territorial y que fuera avalada por todos los presidentes del mismo centroamericano y del Caribe, recogiendo experiencias de Europa, de América y ya trasladadas a nuestro país, como ya lo explicó el licenciado Fortín, ya se han hecho muchos trabajos en función de esto. Bueno, aprobada la ICADER, para Honduras se formó una comisión nacional de la ICADER, que está conformada por todos los ministros, liderada por el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Agricultura y Ganadería, donde antes pertenecía PRONADER, ahora somos de IDECOAS. Y siempre como líderes del desarrollo rural, estamos apoyando a esta Comisión Nacional de la ICADER a través de un equipo técnico conformado por todas las instituciones relacionadas al tema del desarrollo rural y a la territorialidad. Entonces, llevamos la Secretaría Técnica de la ICADER como ministro, el doctor Mario Pineda, y la Gerencia Técnica y la Dirección de Planificación, llevamos la parte correspondiente a lo que es el equipo técnico, o sea, el trabajo ya de operativo, ¿verdad?, para tratar de institucionalizar y hacer aterrizar esta iniciativa, ¿verdad?, que ya viene de muchos años, como dijo el ingeniero Fortín. Ahora, ¿las acciones específicas de ustedes, como IDECOAS, como PRONADERS, en todas estas zonas, ingeniero? Sí, bueno, primero que tenemos proyectos, ¿verdad?, ya en ejecución, que son parte de esta oferta que hablamos ahora mismo. Aparte de la oferta de turismo, hay otro tipo de oferta, porque el ICADER engloba todo, la dimensión económica productiva, la dimensión cultural y la dimensión institucional. Por eso, eso lo recoge el ingeniero Fortín cuando dice que es una integración de todas las fuerzas productivas del territorio, ¿verdad?, reflejado en un eventual programa de inversiones, ¿verdad?, identificando previamente todas las intervenciones, los motores de desarrollo de cada uno de estos municipios, ¿verdad?, refiriéndonos a Yeguaria ahorita, ¿verdad? Entonces, ya como dijo el ingeniero Fortín, somos parte del grupo de acción territorial, ¿verdad?, y participamos en apoyar a estos grupos locales, ¿verdad?, en la conformación de los actores, la identificación de actores que han estado excluidos, ¿verdad? La ICADER trae a todos, a todos los actores del territorio, incluyendo los que están excluidos. No sé si ustedes, como PRONADERS, como EDECOAS, Ingeniero Ponce, están apoyando programas de agua y saneamiento en esta zona. Correcto. ¿Pavimentación de carreteras? Correcto, sí. ¿Qué más? Pavimentación, agua y saneamiento, cuestiones productivas. Ajá. Y... Ahí con financiamiento a sectores productivos. Sí, correcto. Y apoyo técnico también. Apoyo técnico, capacitación y apoyo financiero directo e indirecto. En esta zona de Lleguaria, aproximadamente, el cálculo de personas beneficiadas con el programa de PRONADERS y de COA, en la región 12 Centro. Un aproximado. Un aproximado. Podríamos hablar de unas 7.500 personas. 7.500 personas de todos estos municipios que mencionaba el licenciado Núñez. Correcto. Y correcto. Beneficiados con ese tipo de proyectos. Con ese tipo de proyectos. ¿Y para este 2018, ingeniero? Mire, es más ambicioso el programa, ¿verdad? Porque el mandato que tiene el ministro Pineda es llevar todos estos programas, incluyendo Vida Mejor, ¿verdad? Porque pertenecemos a CEDIS, ¿verdad? Ajá. Y todos los programas del gobierno, ¿verdad? De tipo social y económico a todas las comunidades de Honduras. O sea que queda un árbol de trabajo, ¿verdad? Donde participamos ingenieros agrónomos, ingenieros civiles, planificadores. Todo un equipo. Todo un equipo dentro de PRONADERS. Y pues estamos comprometidos con el señor presidente de la República, ¿verdad? A seguir echando a caminar estos proyectos y estos programas. Muchas gracias. Una pausa. Regresamos en breve. Este es Foro Canal 10, Observatorio Plan de Nación. Abordamos esta noche de domingo el fomento del desarrollo en la región 12 Centro. Con nuestros distinguidos invitados, el ingeniero Marco Tulio Portín, el ingeniero Marc Ponce y el licenciado René Núñez. Una pausa, regresamos. Ya regresa Foro Observatorio Plan de Nación.